Superblog de Frexa, ¿Sabías que hay un tipo de bloc para cada construcción? Quiero darte un ejemplo, no es lo mismo una casa de un nivel que una casa de tres niveles, también no es lo mismo una casa que llevará lámina a una casa que posteriormente le construirán losa o terraza. Te quiero contar cómo distinguir los distintos bloc que te exigen la norma. Contamos con el Superblog sello azul, su resistencia es de 133 kilogramos sobre centímetro cuadrado, su equivalente serían 42 toneladas o un ejemplo sería el peso de 21 carros. También contamos con el Superblog sello rojo o tipo B, su resistencia es de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, su equivalente serían 32 toneladas, un ejemplo sería el peso de 15 carros. Y por supuesto también contamos con el Superblog sello verde, también conocido como el tipo C, su resistencia es de 66 kilogramos sobre centímetro cuadrado, su equivalente serían 21 toneladas. En este caso regresando al ejemplo de los vehículos sería el peso de 10 carros. Vamos a comprobar mediante equipo especializado la resistencia de un Superblog de Frexa. Antes de realizar la prueba se lleva a cabo varios procedimientos, los cuales permiten que el resultado no se vea afectado. La idea con este tipo de procedimientos es para comprobar la resistencia dada por cada bloc según su categoría. Y como podemos darnos cuenta en este momento, el Superblog de Frexa supera la prueba. Espero que esta información te sea útil para que puedas distinguir entre los distintos tipos de bloc que existen en Guatemala. Frexa, construye con fortaleza, construye con fortaleza, construye con fortaleza, construye para siempre.